Con la Presidenta Xiomara Castro como testigo de honor, el titular del Instituto de Conservación Forestal y el Director de la Comisión Europea para América Latina y el Caribe, se firmó un convenio de financiamiento por 23.4 millones de euros para el programa ABA y Más Allá, Alianza Forestal y Negocios Verdes. Reconocemos el liderazgo y compromiso permanente de nuestra Presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento con la protección, conservación y defensa de nuestros bosques, que son un bien común indispensable para la vida de las personas. En fiel cumplimiento al Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria, estamos en proceso de la construcción de la gobernanza del sector forestal, donde iniciamos con el rescate y fortalecimiento de bases de datos, construcción de sistemas de monitoreo, con el objetivo de generar la información y análisis situacional real de nuestro bosque. La Alianza Forestal con la Unión Europea ayudará al Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro a cumplir su objetivo de restaurar 1.3 millones de hectáreas de bosque y de fomentar un entorno propicio para la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas relacionadas con los bosques. Cuando uno entra en esta sala y descubre la bandera de la Unión Europea, la bandera de Honduras, y de repente ve más banderas, dice, aquí he pasado. Aquí he pasado. Y cuando uno lleva muchos años trabajando en diplomacia internacional, entiende que cuando hay muchas banderas hay dos posibilidades, o una feliz coincidencia o un feliz liderazgo. Yo creo que estas banderas lo que representan no es que hay mucha coincidencia, lo que representan es que alguien ha decidido liderar a una región, a una subregión y a un movimiento internacional de protección de los bosques. Y creo que la Unión Europea no hace sino reconocer lo que asumimos en la COP28 y, como se dice vulgarmente, poner el dinero donde hemos puesto la boca. El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro reitera su compromiso de preservar y proteger los bosques y los recursos naturales del país, por lo que emprendió una campaña masiva de reforestación y creó con el apoyo de las Fuerzas Armadas tres batallones verdes que resguardan las áreas protegidas de Honduras. Bajo la edición de Osvaldo García, para Canal 6, Elías Acosta.